que los un millón bueno mejor de tres aseguran sus mejores de lucha ahora por favor Pate contra Ulises acá hay mucho obvio Pate como a mi entrador del foro de Mortal Kombat donde esta el foro en el foro en el foro comentarita estamos aquí mirando como el odio de Pate contra Ulises esta creciendo hasta el rey no quiere saber nada campeones esta en peligro absoluto rampage por el lugar de Nightwolf todo vale en esta no no pierdan los estribos señores muy capaz de y bueno Pate fuerza fuerza hay odio lo querente paved Vamos a reventar. Señores, estamos aquí tan pendientes que nos quedamos sin el habla de tanto. De esa tensa atmosfera. De tanto. Me quedo sin palabras. Señores, al micrófono. Señor Mr. Bungie. Señor Jose Punisher. El que les habla de Rubén Kazama. Tenemos al señor Paté con la dupla Nightwolf. Con Nightwolf. Hermak. Por otro lado, tenemos a Hermak con Smoke Humano. De parte de Ulises. Esta es una batalla encarnizada, señores. Vale todo. Estamos abusando y abusando del choque frontal de Nightwolf. Que tiene un alcance impresionante. Increíble. Absolute rampage, man. Tenemos una violenta batalla entre Nightwolf y Smoke. Tenemos que el mejor golpe utilizado acá fue la reproducción. Primera pelea ganó Paté. El golpe del frente de Nightwolf. Muy buena pelea del señor Paté. Salen llama de los ojos de Paté. Mientras que Ulises empieza a preocuparse. Concentrate Ulises que la remera puede ser tuya también. Tanto como para Paté. Media mano ya tiene Paté. Si señores. Media remera ya es parte del señor Paté. Vamos a cambiar los luchadores. Creo que ni se pueden mirar los contendores de tanto odio que se ve. Por favor, señores y señores. Consigamos el papel higiénico, el pañal desechable para que no se caguen encima. Tune Nightwolf. Tune Nightwolf. Tune Nightwolf. Versus Ermac. El mejor luchador del señor Ulises. Acompañado de Cabal. Cabal. Por experiencia propia les digo que Cabal es un buen jugador. Ayuda de parte del señor Ciudaleta. Si señor. Tengo que ayudarle a mi... Al campeón. Yo si. Señores mantengamos la compostura por favor. Señores por favor. Los nervios están de punta ahí. Posible set and match point de parte Pablo. Campeón presionado. Bueno acá señores. Se nota que es uno de los dos contrincantes. Hace caso a la estupidez que decimos. Se está jugando con mucha furia. Señores por favor no me interrumpan más. Se juega por el todo. Fuera de acá. Señores por favor público. Vamos a mantener la cordura. Gran marcación de la parte nombrada del Nightwolf. Increible. Tenemos un uso y abuso. Sí. Esto es pelea señores. Tenemos un nivel mundial aquí. A petición de Rubén Kazama. Está dando un buen papel. Puede dar la vuelta a la pelea. Fuera de acá señor comentarista. Señor comentarista disculpe. Me deja atónita esta pelea. No puedo reproducir mis sentimientos. Pero lo único que puedo decir que es una pelea muy pareja. Mención frenética frenética. Si el señor Ulises gana es mitad victoria mía. Así que la mitad de la remera no corresponde. Muy bien señor. Pate. En el doble hechazo le pueda correr. Por favor señor. No hablemos ayudando. No hablemos ayudando. ¡Championship point! Sí señor. Cabal. Uno de los predilectos del Mortal Kombat Trilogy. Ha hecho eso apareció Mortal Kombat 3 en 1996. Luego en el último Mortal Kombat 3. Luego en el Trilogy. Afeón presionado. Luego su regreso en... La pelea está pareja todavía. Sí señores. Ufff. Ventaja del campeón. Ufff. Vaya remontada de Pablo. Tenemos la esperanza en Ermac. Ufff. Qué agresiva esa Hombrada. La Hombrada está ganando campo. Ante los poderes telequinéticos. Del Ninja Ermac. Pero aún esto no ha acabado señores. Sí señores. Sí. Podemos remontar. Podemos remontar señores. Sí señor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Campeón indiscutible! ¡Muy bien señores! ¡Muy bien señores! ¡Muy bien señores! Esto. Esto pasa a la postería. ¡Muy bien Patel! ¡Muy bien Patel! Este es el premio para el primer suelto. Este es el premio para el primer suelto. Una parada del suelto. Todos los perros. Un descuadro. Estos nuevos le van para abrir. Sí señor. ¡Muy bien señores! ¡Muy bien señores! ¡Campeón absoluto! ¡Concha! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! Fue la de nada. ¡Por favor! Hay que aprovechar para agregar que tenemos que hacer estas reuniones. Entonces esta no ha relajado más seguido. Para poder. no hay 8 no matamos podemos decir que el favorito era el señor unicero lastimosamente claro todo puede dar no hay suerte es una habilidad y realmente ganó el más habilidoso el momento fue el señor cartel pero veremos hasta cuando hasta cuando esta victoria será sostenida por el señor parro vamos señores